Sobre tu propio paquete, South, Organize Imports. Eso sirve sobre todo ya que cuando hay veces que muestran en la consola de errores, error de package error, error de empaquetado, generalmente cuando exportas tu proyecto para, por ejemplo, lo que estás desarrollando en la universidad o en tu casa, y quieres llevar todo lo que te da a la universidad o en el ICB se llama, suele dar bastantes errores de empaquetado aquí. ¿Alguna otra duda o que quieres comentar? Así de forma abierta entre todos. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Sí. Hola, Manuel. Bueno, yo logramosé para hacer la comunicación de Andalucía. Sí. Claro, es porque tal y como está estructurado Android, por eso uno de los primeros, yo, mi primer teléfono, mi primer smartphone, sinceramente fue con Nexus One. Entonces, lo primero que echaba en falta en cualquier aplicación era salir. No hay, en la mayoría, no hay ninguna función para salir. O sea, que luego de implementar el método Finish, el código con Finish, se sale. Pero esto es porque, según la estructura de Android, puede incluso conllevar un mayor lacto de memoria y de recursos salir de la aplicación para luego volver a utilizarla que mantenerla en segundo plano. Entonces, por eso Google, en concreto la gente que desarrolla Android, recomienda no utilizar Task Killers. Hay uno muy famoso que es Advanced Task Killers y demás. Y sí que es cierto que, por ejemplo, si la aplicación que quieres cerrar es una aplicación que vas a usar solo para hacer una cosa y luego no la vas a utilizar, pues a lo mejor sí que sí que es conveniente que tenga una opción para salir. Por ejemplo, un explorador muy conocido que se llama ES, Explorador de Archivos, en Android, sí que incorpora esa función. Pero ya te digo, la mayoría de las aplicaciones no tienen ninguna opción para salir. De nada a ti. ¿Alguna cosa más? ¿Aquí? Bueno, pues ahora al salir, a la derecha, la cafetería se ha apretado un instante de un pequeño ensayuno. Así que tenemos hasta las dos y medio, un momento de descanso que luego continuaremos con ejemplos programables de Android. Bien, muchas gracias.